En este video, te mostraremos en detalle cómo montar su base de forma sencilla y práctica. Primero, verifique el material recibido junto con el televisor. Ahora, detengamos el montaje. Fije el soporte de la base a la parte de abajo del televisor. Presione hacia abajo para asegurarse de que el soporte esté seguro, bien ajustado e atascado. Gire la base con el logo mirando hacia abajo. Con un destornillador Phillips, apriete los dos tornillos en los agujeros. Regrese el soporte verticalmente. Ahora, apriete dos tornillos más. Como mostramos en las imágenes, asegúrese de que el soporte esté bien sujeto a la base del televisor. El siguiente paso es montar la base en el televisor. Monta el soporte base, alineando los agujeros en la parte posterior del televisor. Regalo los cuatro tornillos del soporte de la base. Con la ayuda de otra persona, coloque el televisor en posición vertical. Finalmente, organicemos los cables. Abre el organizador de cables, ajusta los cables y cerra. Encaje el organizador de cables en los orificios ubicados en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que la entrada en el organizador de cables está hacia arriba. Organiza los cables y coloque la cubierta de soporte de la base. Encaja primero la parte superior de la gorra, alineando los pestillos y presione firmemente. Coloque el clip en la base del televisor, pasando los cables por dentro para organizarlos. ¡Listo! La base de tu LG OLED C2 está montada. ¿Te gusta este video? Entonces, suscríbete a nuestro canal para acompañar más consejos y comunicados de LG. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!